Mediaset compartió el jueves 21 de julio novedades sobre la temporada 13 de la que se avecina, que se estrenará en Amazon Prime Video antes de su emisión en abierto en Telecinco. La compañía anunció 10 nuevos fichajes de manera oficial. Los próximos episodios de la comedia que se están grabando en Madrid mostrarán que los que fueran habitantes de Mirador de Montepinar se mudarán a la calle Contubernio 49, donde convivirán en un edificio señorial con unos singulares vecinos. Laura Gómez La Cueva, El Pueblo, Davida Greta Garmendia, presidenta de la comunidad, la cual dirige con mano firme y sin ninguna oposición hasta que reaparece Antonio Rezio, Jordi Sánchez. Ella es una vecina modélica que trabaja como farmacéutica, madre de un adolescente y una apasionada de los videojuegos. Carlos Chamarro, Jim Tony, interpreta a su marido Esteban Guijarro, un inspector de hacienda que evita los conflictos. Mamen García, señoras de Lampa, encarna Victoria, Rafaela Balmaseda de Unceta y Tellez Girón. Es una aristócrata sarcástica que se ha arruinado y ha tenido que vender los pisos del edificio para sobrevivir. Margarita Asquerino, entre días, es loyic, su asistenta y la única persona capaz de aguantarla. Empezó a servir a su familia con tan solo 15 años. Inma Pérez Quirós, preferiblemente personas bajitas, se mete en la piel de Noelia, la hermana pequeña de Victoria Rafaela, con la que lleva cuatro décadas sin hablarse. Es la vecina psicótica del edificio, al que regresa tras pasar una larga temporada ingresada en un centro psiquiátrico. Se presenta como una mujer independiente que casi no se relaciona con los demás habitantes del inmueble. Alex Gadea, el secreto de Puente Viejo, asume el rol de Alonso, un hombre separado, emprendedor de éxito y adicto al trabajo. Iniciará un romance con Maite Figueroa, Eva y Santa, pero su relación se complicará cuando él consiga la custodia compartida de sus dos hijos. Félix Gómez, Carlos Rey Emperador, tiene el papel de Óscar Serra, un cotizado fotógrafo de moda que disfruta de los pláceres de la vida. Es un hombre carismático, seductor y adinerado, que siempre está rodeado de mujeres atractivas. Entablará amistad con Amador Rivas, cuando se apela, algo que le pasará factura. En el bajo izquierda de Contubernio 49, un piso de 40 metros cuadrados, viven les chiques. Tres jóvenes con dificultades para llegar a fin de mes. Jaime Riva, poliamor para principiantes, encarna Georgie, un chico gay con miedo al que se produzca un cataclismo ambiental. Elisabeth Larena, cuéntame cómo pasó, es Andy, una artista que trabaja como camarera. Y por último tenemos a Alex de Lacroix, indetectables, interpreta a Karma. Instagramme, omni sexual. Y los veteranos que continúan en la serie es Antonio Recio, Berta Escobar, Amador, Agustín y sus múltiples personalidades, Bruno, Fermín, Jolly Morcillo, la reina del brillo, Menchu, Fina, Maite, Coque, Vicente y Lola. Casi todos los actores que repiten en la ficción aparece junto a los nuevos fichajes en una foto compartida por Mediaset, que es esta la que estamos viendo aquí. A mí lo que me llama la atención es que no veo, por ejemplo, a un gombo, tampoco veo a Enrique Pastor ni a Nines, pero sí que es cierto que tanto Enrique como Nines están superando una enfermedad. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar el contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social Jail. No lo olvides. Social Jail.